Cuando Maratón quedó campeón 2018, yo estuve en el estadio esa vez, tengo una foto de Novan Torres, entré cuando Maratón levantó la copa y pues yo le pedí una foto a Torres y una vez una concentración yo vine y busqué esa foto, busqué la, busqué la, busqué y se la mandé y le dije, mira, le dije yo, porque para qué Torres es una gran persona, es el que me lleva entreno, me pasa trabajando, recogiendo, para qué. Y yo le mandé esa foto, ¿sabes? Le dije, mira, le dije yo, creo que ni te acuerdas de mí, le dije yo, pero ahí está, mira, te digo yo.